La Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral, Valmoral, presenta El Valor del Mes. ¿Sabías que hay obstáculos para vivir el civismo? La falta de conciencia, el individualismo y la presión social pueden impedirnos actuar con civismo. Pero, con esfuerzo y determinación, podemos superar estos retos. Reflexiona sobre tus acciones, pon el bienestar común por delante y sé un ejemplo positivo. No te desanimes, cada pequeño acto de civismo hace la diferencia. Juntos podemos crear un entorno más justo y respetuoso. Valmoral, el principio de muchas cosas buenas. Forma parte de ellas.